Los secretos más oscuros de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Prácticamente todo lo que se ve en el jardín de chocolate se puede comer. Pero una de las cosas que no podías consumir es el río, que estaba hecho de agua, chocolate y crema, y la crema comenzó a descomponerse semanas más tarde, que todo el set de filmación comenzó a oler a podrido. La flor que Willy Wonka comía en esta escena estaba hecha de plástico, y el director lo forzó a comerse la flor hasta que terminara la escena. La niña que hacía de Violet debió dejar completamente los chicles, ya que tuvo 13 caries luego de tener que mascar chicle constantemente en la película. La espuma utilizada en esta escena era completamente tóxica. Todos los actores tuvieron reacciones alérgicas a la espuma y debieron pasar días en el hospital.